Nos encontramos en una de las oficinas de Bravo Home, hablando con su propietario y director que él mismo dirige. Se trata de Alfonso Bravo y está de aniversario. Diez años ya desde que empezaba esta andadura y aquí en San Pedro Arcántara, que estamos en víspera además de feria, también él quería hacer mención a esta festividad en que los vecinos de San Pedro la viven intensamente. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. En lugar, quería darte la enhorabuena por estos años de andadura, ya diez años, desde que empezaste. Bueno, me imagino que has tenido épocas buenas, épocas malas, más duras y de todo, ¿no? Tendrás que contar en estos años. Bueno, sí, son diez años de trabajo, de duro trabajo, porque ha sido una época difícil. Aún sigue siendo, aún sigue estando la situación complicada, muchísimo menos que estos años atrás, sí, ha mejorado bastante. Pero sí, de mucho trabajo, de mucha constancia, de estar, en fin, de esfuerzo de trabajo y sobre todo de la confianza. O sea, claro, hemos conseguido no solamente sobrevivir a esta crisis tan grande que ha habido a nivel nacional y que nos ha afectado a todo, sino que además, bueno, nos hemos mantenido y tenemos, ahora mismo somos, como sabéis, un referente en inmobiliaria aquí en Marbella y en San Pedro. Ser agente de la propiedad, ¿qué es más complicado? ¿Castar cliente o gastar propiedades? Bueno, realmente complicado. Nosotros nos intentamos ganar la confianza tanto del propietario como del cliente, ¿no? De la que hay persona que quiera comprar. Intentamos ganar la confianza de que ellos sepan que, en cuestión de propiedades y de precios, nosotros somos muy competitivos, ¿no? Y del propietario, afortunadamente, podemos decir que tenemos la confianza de ellos, ¿no? Yo, hoy por hoy, nos vienen muchísimos propietarios a nuestras oficinas a pasarnos la información de sus propiedades a poner a la venta, tanto a la venta como a la alquiler, y eso es, pues, básicamente, por esa confianza que nos hemos ganado, como decía antes, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y claro, haciendo las cosas bien. Si no haces las cosas bien, aquí no se puede llegar a lejos, ¿no? Un trabajo es lo que más suena como inmobiliario, suena nacionalmente y también internacionalmente. Está ahí en todos los sectores y tenéis todo tipo de mercado. ¿La habéis pensado alguna vez o ya te habían propuesto que lo hicieras franquicia, que Bravo Homes fuese una franquicia? Sí, lo he pensado. De hecho, en alguna ocasión he franquiciado alguna de mis oficinas, pero con gente de mucha confianza y que han estado trabajando conmigo años, y me han dado la confianza suficiente como para dejar el nombre de Bravo Homes en manos de otras personas. Porque, ya digo, el nombre ha sido construido a base de esfuerzo, de trabajo y de hacer las cosas bien. Y esto cuesta mucho trabajo conseguirlo y muy fácil derribarlo, muy fácil que caiga. Entonces, dejar el nombre en manos de alguien o de personas que, de alguna manera, no tenga yo esa confianza, pues es difícil. Lo he pensado, me lo han ofrecido y solamente lo he hecho con personas, ya digo, de muchísima confianza. No es mi objetivo hacer esto en el futuro. Mi objetivo es seguir trabajando como estamos y ir consiguiendo los objetivos marcados, que no hemos marcado. Alfonso, ¿qué es lo que te ha dado el éxito? Pues que vuelvo a lo mismo, ¿no? La sencillez, la humildad y el trabajo. Yo creo que el trabajo, sobre todo el trabajo día a día. Esto funciona trabajando, arremangándose. Son tiempos para arremangarse, para salir a por todas. Y ya está. Y no hay otras, que no hay otras. No hay una fórmula mágica que diga, mira, haciendo esto, mañana vas a tener éxito. No. Hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien y hay que sudar, hay que sudar, ¿no? Y ya está. Es lo único. Las redes sociales, el internet, estáis vosotros hoy por hoy, también he puesto en las redes sociales y en internet. ¿Piensas que ha sido positivo para tu sector? Es que las redes sociales hoy en día es muy importante. Hoy yo entiendo la expansión de mi negocio, no tanto como oficinas físicas, sino en internet. Hoy en día tenemos una expansión, hemos hecho una inversión importante recientemente, que se basa fundamentalmente en estar en todos los portales más importantes, nacionales, pero también internacionales. Pero como sabéis, el mercado se está moviendo, sobre todo de la venta, pero con clientes que vienen de fuera. Yo me he dado una vuelta por, he estado fuera, hace un par de meses salí fuera de España, y la publicidad y la imagen que se reciben de España, y sobre todo de la Costa del Sol, y sobre todo de Marbella, es estupenda. Es estupenda, es un mercado, sobre todo aparece como que somos una zona de un mercado de oportunidad, y efectivamente es así. Es así, comprar ahora mismo en la Costa del Sol, y sobre todo en el mejor sitio de España, que es Marbella, es un momento para comprar, es un momento de oportunidad, y eso es lo que se está... Ese es el mensaje que tanto los noruegos, como los rusos, como los franceses, los ingleses, los alemanes, están recibiendo de nosotros. Ya no tanto la crisis, 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 hay crisis, y gracias a la crisis existen oportunidades, y una de ellas es la más grande en este sector inmune, ese es el sector inmune. Y ese es el motivo por el cual las ventas, los números de ventas, se han multiplicado este año pasado. Ese es el motivo básicamente de esto. Luego también el mercado nacional también tiene una confianza que antes no había. Antes, bueno, yo me acuerdo hace seis o siete años no se vendía un piso, tuvimos que centrarnos básicamente en alquilar, que está muy bien, y seguimos alquilando, seguimos intentando dar un servicio cada vez mejor, mejorar cada vez el servicio de alquileres, porque es un servicio que lo consideramos muy importante también. Pero hace unos cinco o seis años la venta estaba totalmente parada. Los bancos con el grifo cerrado, nos daban hipotecas, la gente con miedo, con desconfianza, y bueno, no se vendía nada. Hoy en día ese mercado nacional, yo lo que veo es que hay más alegría. No digo que esté bien, no digo que esté, wow, que esto es la... no. Pero digo que sí, que se está moviendo y que la gente tiene más confianza, que se pueda hablar con los bancos, que los bancos están, hombre, ayudando un poco más a la familia, estamos consiguiendo hipotecas y bueno, y eso es una buena noticia. Bueno, Alfonso, siempre, bueno, cuando hemos hecho valoración con lo de la crisis, decíamos la crisis para el pobre, no para el rico, realmente se han movido villas de muchísimo dinero y eso se ha seguido moviendo, ¿no? Y se sigue moviendo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que con las villas pasa exactamente igual que con los apartamentos de 100.000 o de 150.000 euros. El comprador va buscando el precio. El precio, efectivamente, el mercado de villas se ha movido durante este tiempo porque ha sido un mercado también de oportunidad. Son villas de 4, de 5, de 4 millones que se han podido conseguir al 50% y eso el comprador de villa o tanto de villa como de... claro, es una oportunidad y lo están aprovechando, ¿no? Bueno, antes de finalizar esta entrevista, que estaría horas y horas hablando contigo, Alfonso, me gustaría que diera ese mensaje como cada año para esta fecha, ¿no? Que ya estamos en Feria de San Pedro, estamos aquí en Puerta ya, que dé ese mensaje para todos los sanpedreños, pero además sé que tú quieres mucho San Pedro, de hecho has tenido varias oficinas aquí y bueno, pues ese mensaje para todo el mundo. Bueno, para mí la Feria de San Pedro significa mucho y es una alegría, cada vez que viene es un respiro, ¿no? Yo el mensaje que doy a San Pedro en general es de gratitud, es un mensaje de gratitud y por todos estos años de confianza y porque cada día me demuestran que cuentan con nosotros tanto para alquilar su vivienda como para venderla, como para cuando se deciden a hacer una compra, ¿dónde van esa bravojón? Entonces, para mí es... yo estoy lleno de gratitud con esto, ¿no? Y es una responsabilidad también que día a día pues intento hacerlo, intentamos seguir haciéndolo lo mejor, dar el mejor servicio posible, ¿no? ¿Qué significa el mejor servicio posible? Bueno, comprar al mejor precio, alquilar con las mejores garantías y después un servicio integral, ¿no? De acompañar al cliente hasta el final, ¿no? De la mano, ¿no? Con servicio fiscal, ahora en fin, todo, ¿no? O sea que eso es que vamos a divertirnos un poco, vamos a relajarnos, vamos a que también nos merecemos un descanso, ¿no? El que pueda y nada, y a pasarlo bien, ¿no? A disfrutar lo que nos lo merecemos, que ya está un respiro, ¿no? Un pequeño respiro. Alfonso Feriferia, y nos vemos en alguna caseta para tomarnos algo. Muchas gracias, Elena, muchas gracias.